¿Te confirmas, te ratificas o ya te has arrepentido de haber dicho esto? Sí, me la pregunto 20 veces en la campaña. Yo te lo tengo que volver a responder. Y yo desde también vivo para explicárselo. ¿Cómo no te lo voy a preguntar? No, bien simple. El texto que está escrito ahí es cuando aparece en una página web una cosa que se llamaba endonacionalismo, que decía que de llegar al poder no iban a pagar salarios, iban a pagar en especies, a los trabajadores se les iba a poner en las fábricas y los hijos, el tercer hijo de cada familia, iba a ir al ejército. Es una estupidez, pues, ¿no es cierto? Es una estupidez. ¿Está bien? Estás tratando el respeto al papá de tu líder. No, no sé. Pero eso es una estupidez, sea quien sea, sea tu papá, mi papá, eso es una estupidez, ¿no es cierto? No, no, te digo, es una estupidez. Pero no meta la generación de tu papá. Pero eso es el pensamiento del señor Isakumar. Bueno, no sé, pero te digo, eso es una... Y eso es lo que sus hijos creen. Pero es que uno toma la estrategia legal, que es Ollanta, y el otro toma la estrategia clandestina, que es Santa Rosa. ¿Tú estás de acuerdo en que el ministro del Interior sea censurado? Yo estoy de acuerdo en que el ministro del Interior debe salir. Pero eso no tiene nada que ver con que el director general de la Policía Nacional, el director general de la Policía Nacional, ha sido un maligno que le ha llevado a la radicalización y al extremo ¿Tú estás de acuerdo en que la Policía Nacional investigue esto y sanciona a los pobres? Y ha llevado a la delincuencia al pueblo moquehuano. Y claro que estoy de acuerdo contigo. Pero también deberías estar de acuerdo conmigo en que no se puede conducir a un pueblo hacia la delincuencia. ¿Pero qué no ha conducido el presidente del gobierno regional, los alcaldes de Moquegua? ¿No? ¿Los umbalistas? O sea, somos tan fuertes los nacionalistas que conducen a todo el pueblo de Moquegua. Las imágenes... Yo les pido disculpas a los de Moquegua, porque yo sé... ...los movimientos regionales que tienen, los precios... Las imágenes han cantado. El colegio de abogados, el colegio de ingenieros, el colegio de economistas, ¿sabes qué? Todos estaban de acuerdo en la protesta. Lo que no podían... ...en lo que no estaban de acuerdo en el secuestro. El delito. Ese es el problema, el delito. Lo que estamos estudiando es el delito. El delito quiere la represión indiscriminada como lo quiere la derecha más cavernaria del país. Y la policía, felizmente, no es una fuerza militar. La policía es una fuerza para resolver conflictos. Si yo quisiera eso, si yo quisiera eso, no señalaría a las cabezas para que la policía capture a los cabecillas. No. Yo diría, masacre ellos. No. No, yo no creo eso. Yo creo que hay que señalizar, señalar, perdón, a las cabezas y esas cabezas deben pagar. ¿Y por qué no nos capturan? Eso. Eso. En eso nos juntamos. Esa es la pregunta que nos hacemos juntos, César. ¿Por qué no nos capturan? Tratemos de darle una respuesta. ¿Por qué crees? Dame una respuesta. ¿Por qué crees que no nos capturan? Dame una respuesta. Porque en el país donde ejerce la ley les tiemblan las manos a los jueces, les tiemblan las manos a la fiscal, les tiemblan las manos a todo el mundo. Y les tiemblan porque hay siempre quien exporciona con la violencia. Por eso. O sea que el problema es que no hay represión suficiente para imponer la ley en el Perú. Yo creo que esa es la visión más autoritaria de los grupos de licita del Perú. La democracia supone que haya entendimiento, que haya negociaciones, y eso es lo que ha sucedido. Y respeto a la ley en el Perú. Pero lógicamente... Y respeto a la ley. Lógico. Ha sido muy grato tener esta noche aquí. No, pero termina. Con lo siguiente. Hoy día es tanto de mi hermano Alfredo y lo saludo porque he tenido que venirme acá hasta las 12 de la noche y yo pensaba irme a las 11. Alfredo, ahora voy a tu casa. Listo. Alfredo, va para tu casa. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para regresar con un reportaje gratificante. Sí, por eso.